Bienvenidos y bienvenidos al segundo día del taller Experimentar la Ciudad. Y hoy el tema general será las subjetividades no hegemónicas y el orden simbólico y material de la ciudad. Como saben, ya vamos a escuchar dos relatorías, la primera de Inés y la segunda de Blanca y Ada. Y después vamos a hacer como una ronda de comentarios, debate entre nosotros. Y por la tarde tenemos como planeadas ya seis casos de estudio. Entonces tendremos que estar un poquito más en tiempo que ayer. Y antes de empezar, pero sería bueno como presentar de manera muy rápida nosotros, porque ayer no lo hicimos y justo para saber quién somos y acercarnos un poquito más. Entonces, yo puedo empezar, como ya tengo la palabra. Entonces, mi nombre es Maurilio Pirone, soy investigador en la Universidad de Polonia y miembro del grupo de investigación de Into the Black Box, como Adentro de la Caja Negra, con Nicoló, Matías, Carlota y Floriano. Y principalmente mi enfoque de investigación es sobre el trabajo de plataforma y el impacto de las tecnologías digitales en términos políticos y económicos. Y dejo la palabra. Yo soy Inés y soy doctoranda en la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, pues yo estoy haciendo una tesis doctoral sobre autoedición en la década de los 70 en España y parte de los materiales que voy a mostraros hoy, pues está vinculada a esta investigación. Yo soy la profesora regañona, me llamo Blanca y pues trabajo aquí en este instituto, trabajo en el doctorado de Sociología de aquí del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades y coordino junto con Nada Cabrera un seminario sobre fronteras, migraciones y subjetividades en el capitalismo contemporáneo y tenemos pues un proyecto con varias estudiantes, doctorantes, aquí está Dunia Jara, está Olegario Batalla, también está Luis Chávez que también es estudiante de doctorado y bueno, tenemos ahí. Trabajo sobre eso. Gracias. Gracias Blanca. Yo soy Ada Cabrera, como ya les ha comentado Blanca, estamos trabajando juntas desde que ella fue mi directora de tesis, ahora en distintos proyectos a los que siempre le agradezco, me invita y me incluye, como el seminario de fronteras, migraciones y subjetividades en el capitalismo contemporáneo que tiene que ver con, pues, básicamente la línea de investigación que trabajamos. Yo soy profesora en la Facultad de Economía de la UAP, en el área de Historia Económica y bueno, nada, estoy aquí por el gusto y por el placer de saber más sobre todos sus temas. Gracias. Gracias. No sé si tiene micrófono. Tiene micrófono, ah sí tiene. Ahí está. Bueno, yo soy Edith Alberrán, vengo de Toluca, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Lo que más me gusta son las prácticas artísticas y culturales y bueno, sobre ello es que he estado trabajando. Actualmente estoy en el doctorado en Ciencias Sociales y mi tesis es sobre Toluca y bueno, la forma de comunicarnos con ella como ciudad. Buenos días, mi nombre es Ana Karen, yo soy licenciada en Turismo y culminé la maestría en Ciencias Ambientales en la Facultad de Química, entonces me he enfocado en los estudios ambientales desde la línea de Turismo, entonces ya estoy por entregar la tesis de grado y bueno, aquí andamos. Hola, buenos días a todos y a todas, mi nombre es Araceli Saladino, estudié, soy licenciada en Sociología, en Construcción y bueno, también he estado como desempeñándome como maestra rural comunitaria, soy de la ciudad de Toluca y pues ahí ando armando proyectos, intentando sobre paz territorial, conflictos de violencia en la zona norte de la ciudad de Toluca, pues un gusto, muchas gracias. Hola, buenos días a todos, mi nombre es Luis Carlos Chávez Hernández, soy licenciado en Historia, maestro en Sociología y actualmente estoy estudiando el doctorado aquí en el Instituto. Mi tema de investigación es sobre trabajadoras de plataformas, principalmente aquí en la ciudad de Puebla y pues es un placer estar aquí con ustedes. Hola, mi nombre es Niccolò Gupini y trabajo en la Universidad de la Suiza Italiana y el foco de mi investigación es los estudios urbanos y la logística, básicamente. Buenos días a todos y a todas, yo soy Mattia Fraporti y soy investigador en la Universidad de Bologna, en Italia y mis estudios son sobre la logística, la genealogía de la logística y lo, bueno, el doctorado lo, 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 feci? hice, sí, hice, su la historia de la integración europea, la historia logística de la integración europea, pero ahora me foco en la plataforma y la logística de la ciudad, bueno, gracias. Hola, mi nombre es Carlotta, bienvenido, soy investigadora al Crespa César de París, del Centro Nacional de Licerca, investigación, trabajo sobre el trabajo, como socióloga, trabajo, migraciones, logística, logística y también plataformas, plataformas. Gracias. Hola, mi nombre es Floriano Milesi, soy investigador en la Universidad de Bologna y mi tema de investigación es Amazon, principalmente, y también los trabajadores en tecnología y automación en Amazon. Gracias, mi nombre es Dery Sánchez, yo soy candidata a doctora a la Universidad de Lancaster, actualmente estoy trabajando como investigadora de Fair Work Colombia, y pues este es un trabajo sobre trabajo de plataforma y sociedad digital. Buenos días, mi nombre es Isis Chepes, yo soy curadora y escritora independiente, hice la licenciatura en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, y la maestría en Historia del Arte Contemporáneo en la Universidad Autónoma de Madrid, y bueno, mi interés es sobre todo en arte contemporáneo, archivos, género, territorio y identidad, por ahí va como, sí, nuestro estudio. Hola, yo soy Andrea, hice la licenciatura en Historia del Arte en Ley Verde, de Ciudad de México, y la maestría en Antropología y Práctica Museística en Goldsmiths, y me interesan sobre todo las intersecciones entre arqueología y ciudad, y cómo estas corresponden siempre a discursos hegemónicos, sea del Estado o la Corporación. Hola, yo no soy la mitad, pero no, yo soy de, estuve en la maestría de Sociología del Instituto, ahí con Blanca, y trabajo, o quiero trabajar, la producción del espacio, sobre todo de la ciudad, de la ciudad de Toluca, y como engarzarlo a esto de los procesos artísticos populares, ¿no? Entonces, pues eso. Hola, buenos días a todas y todos. Mi nombre es Oliver Hernández Lara, yo egresé del doctorado en Sociología aquí en el Instituto, y, bueno, soy profesor en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y, bueno, entre las líneas de investigación que trabajo está Historia Crítica de la Psiquiatría, conflictos etnoterritoriales, cuestiones de contracultura, y, bueno, pues entre otras cosas, pues, por ahí que abordamos. Gracias. Hola, yo soy Elvas Cervantes, yo soy maestra en Estética y Arte, y me dedico con la investigación de cruces entre arte contemporáneo y feminismo. Buen día a todas y todos. Mi nombre es Dunia, cubana, migrante, actualmente doctorando del posgrado en Sociología en este instituto, asesorada a la doctora Blanca, parte del equipo de investigación del Seminario Fronteras, Migraciones y Subjetividades en el Capitalismo Contemporáneo, un proyecto que, pues, a muchos nos anima y, sobre todo, nos motiva para seguir en la lucha migrante y además aportar desde una perspectiva crítica en la línea de migraciones y de autonomía de las migraciones. Actualmente, también, pues, mi tema va un poco hacia las experiencias de la espera, con énfasis en las sociedades de origen, desde una experiencia situada, o sea, el caso cubano, como las personas cubanas, pues, gestionan y producen la espera. Un poco es lo que he venido trabajando. Y, bueno, es un gusto compartir este espacio. Sin duda, creo que la agenda es lo suficientemente interesante para que hoy podamos estar acá como oyentes y formar parte de esta dinámica. Gracias. Yo soy Miguel Vélez, soy coordinador de la Casa del Libro Gilberto Bosques, donde estamos alojando este evento. Coordinador de la Biblioteca del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades y de... coordino también la parte del Fondo Editorial de las ventas de nuestros libros, también de los nuevos libros que se van a editar, etc. Y, bueno, nada, si no lo dijimos ayer, bienvenidos a la Casa del Libro. Y qué bien está resultando este taller, toda la experiencia para todos los invitados, para todos los oyentes, para incluso alumnos que vinieron ayer. Yo los vi muy satisfechos. Entonces, pues, nada, los dejo y bienvenidos. Qué chévere. ¿Qué tal? Buenos días. Soy Olegario Batalla, soy antropólogo y estoy estudiando el doctorado en Sociología aquí en el Instituto Vélez Pliego, con la doctora Blanca también. Y llevo algunos años trabajando con conductores y conductoras de plataforma y ahorita específicamente las experiencias de trabajo de conductoras. Gracias, es un gusto estar con ustedes. Y gracias a todas y todos para compartir sus presentaciones. Y, sí, yo creo que podemos empezar. Bueno, pues, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también por las presentaciones, que creo que así nos acercamos un poco más. Y es verdad que ayer hizo falta un poco ese ejercicio. Así que, bueno, pues, un gusto ya ponernos nombres, caras y un poco, pues, trabajo, ¿no? A ver qué cosas estamos abordando cada uno, cada uno. Bueno, voy a ponerme el cronómetro. Bueno, pues, sí, yo quería aprovechar este espacio aquí en el seminario de Experimentar la Ciudad para hablar un poco de las ciudades soñadas que eclosionan en España a partir del año 75, que es cuando muere Francisco Franco, el dictador, bueno, el cabeza, ¿no?, de la dictadura nacional católica que ocupó España entre el año 39 y el 75, es decir, 40 años. Es, diría, la dictadura más longeva de Europa. Y, bueno, con esta expresión, ciudad soñada, me refiero a aquellas reivindicaciones, acciones e imaginación política, ¿no?, que eclosionó alrededor de la ciudad y del tema urbano, y que son activadas por los movimientos vecinales. Que los movimientos vecinales, como iremos viendo, o, bueno, como trataré de traer hoy, fueron un agente muy importante de lo que fue el proceso transicional, ahora explicaré lo que es eso, en la transformación política y social de España, al final de la dictadura. Bien, y luego, efectivamente, pues yo había propuesto una cronología inicial de 75 al 2015, pero luego, cuando estuve preparándome la ponencia, me di cuenta de que era inabarcable, entonces, al final, decidí reducir la horquilla al año 82. Aunque sí que es verdad que al final de la ponencia voy a intentar dar algunas pinceladas más en el presente, para que un poco podamos ver cuál es la resonancia, si es que existe entre aquellos movimientos vecinales, urbanos y la actualidad. Pero bueno, me voy a concentrar en la transición democrática, porque creo que, sobre todo fuera de España, no se conoce tanto, y me resultaba muy, bueno, creo que venía a cuento en el contexto de este seminario que pudiéramos un poco conocer y debatir cuáles fueron estas experiencias. Vale, bueno, obviamente, como cabe suponer, ¿no?, estas ciudades soñadas no son un modelo cerrado, no proponen una forma de, digamos, de urbanismo como tal, ¿no?, sino que son más bien prácticas, imágenes, es una cultura visual, es una cultura material, también son, digamos, espacios liberados, autónomos, pero no componen como tal una ciudad realmente existente, ¿no?, sino que son reacciones que surgen por parte del tejido social a la ciudad, digamos, realmente existente, que en este caso, pues, como veremos, será la ciudad implementada durante los años 60, con las políticas de modernización e industrialización que el régimen activa, el régimen franquista, a partir del año 59, ya profundizaré más adelante en esto, pero, digamos, que es una reacción a la ciudad moderna, ¿no?, que se está empezando a impulsar en esta época, en la década de los 60. Bien. Ajá. Bueno, el contexto español, en realidad, es un observatorio privilegiado para el estudio de las transformaciones urbanas ligadas a los reajustes económicos del capitalismo transnacional. ¿Por qué? Porque, en realidad, las etapas están bien comprimidas en el espacio y en el tiempo. Estamos hablando de que en 40 años se pasa de una economía rural autárquica a una economía liberalizada, industrializada, y después a una fase financiera. Todo, digamos, que en modo turbo, ¿no? Mario Gaviria, que si no le conocéis, os invito a que lo leáis, es una de las figuras más interesantes de la sociología urbana en España y, de hecho, fue el introductor de la obra de Lefebvre también en el país, gran amigo suyo, y le voy a citar porque ya en el año 71 él decía esto. España entera es, en estos momentos, un campo de observación perfecto para comprobar las etapas históricas concentradas que permiten obtener visiones globales y sintéticas del capitalismo. En 15 años, un país de labriegos se ha convertido en predominantemente industrial y urbano. Y, bueno, añade, del hambre a la saciedad del consumo, de importar trigo a no saber dónde vender los excedentes. Bueno, en el año 59, como comentaba antes, el régimen franquista implementa el llamado Plan de Estabilización, que es una agenda económica que impone la liberalización de la economía, tras un primer periodo de autarquía, es decir, 30 años de aislamiento internacional y de autoabastecimiento. Durante la década de los 60, España acelera su proceso de industrialización, experimenta un crecimiento económico considerable, hasta que llega la recesión del año 73. Y en ese momento, la economía española comienza a priorizar otros sectores, como es el de inmobiliario y el de servicios, transicionando hacia un modelo productivo postindustrial. Y, en definitiva, y bueno, y si me permitís un poco la retórica situacionista, pues hacia la explotación económica de todas las facetas de la vida cotidiana. En esta etapa es cuando despuntan las promotoras urbanísticas, que se lanzan a la construcción masiva de viviendas y de barrios enteros, en alianza con el sector bancario. Entonces, el caso español es el ejemplo perfecto, junto al estadounidense, de la suplantación, de la producción por la acumulación a través de la deuda y la especulación. Y es entonces cuando emerge esta disyuntiva entre el barrio como mercancía, como espacio abstracto, rentabilizable, y el barrio habitado. Y aquí volvemos a la ponencia de Paulino, ¿no?, de ayer, cuando hablaba de habitar, pues el barrio habitado, el barrio, pues, tomado por sus vecinos, ¿no?, y activado por estas prácticas culturales, sociales y políticas. Y que, bueno, que es una expresión de la lucha de clases, evidentemente. Entonces, bueno, aquí os presento un poco el esquema de mi presentación. Va a haber tres partes. La primera, pues, voy a intentar ofreceros una revisión rapidísima de lo que implica la transición democrática española, y luego situándola en el contexto urbano. Después me voy a detener ya en estas ciudades soñadas, bueno, un poco marcando algunos ejes, de, bueno, ejes temáticos, ejes de discusión. Y luego ya, pues, voy a intentar traerlo al presente, sobre todo centrándome en el movimiento de los indignados, en el 15M, que en realidad van a ser unas pinceladas, porque no hay tiempo. Entonces, bueno, pues, empiezo por aquí, las transiciones. Y las nombro en plural y no en singular, aunque la Convención Historiográfica habla de transición, porque en realidad ahora mismo, pues, hay un debate vigente sobre las distintas maneras en que se construyó este proceso político, que también fue social. Y digamos que ahora mismo, dentro de lo que es la investigación social, pues, ahora somos toda una camada de, bueno, de jóvenes investigadoras que estamos empezando como a activar otras perspectivas sobre lo que fue esto. Y entonces, bueno, un poco matizando el relato triunfalista oficial del cambio de élites, ¿no? Del recambio de las élites desde el franquismo hasta la democracia. Entonces, vale, ¿qué es la transición española? Como su propio nombre indica, es una transformación, es un cambio de estado. Se inicia cuando muere Franco, el 20 de noviembre del 75, y marca una mutación progresiva hacia una monarquía parlamentaria. En España tenemos un régimen monárquico, apuntalada por una democracia homóloga a las del entorno europeo, una democracia liberal. Entonces, convencionalmente, se marca el año 82 como final de esta etapa porque es cuando llega al gobierno el Partido Socialista Obrero Español, presidido por Felipe González, que es el señor de la foto. Y digamos que, convencionalmente, la historiografía comprende que el año 82, con la llegada del PSOE, se cierra este proceso de transformación institucional, político, etc., en el país, también a nivel de modos de vida y de hábitos. Estamos hablando de que es un país que ha habido 40 años de dictadura nacional católica, fascista, y que de repente se está incorporando a la modernidad europea occidental. Entonces, insisto en que se trata de una convención historiográfica porque la transición, digamos, que podríamos incluso afirmar que sigue vigente hoy en día. Entonces, habría que coger con pinzas esto. Felipe González es el encargado de implementar las políticas de desindustrialización, que, entre otras tantas medidas, que son las que aseguran que España se incorpore a la Unión Europea, que ocurrirá en el año 86, y es el momento en el que España ya se incorpora a los programas neoliberales, económicos, políticos. Entonces, digamos que dentro de la transición hay muchas transiciones. Y es ahora cuando se está empezando a revisar o afinar un poco en qué consistió todo esto. La virtud del proceso de transición en español, que, de hecho, es un modelo que luego se exporta. En Chile, por ejemplo, se inspiran mucho en el proceso transicional para su propia transición con Pinochet. Traigo esta foto de los llamados pactos de la Moncloa, que son firmados por el gobierno, en ese momento la Unión del Centro Democrático, sector reformista del franquismo, y los principales partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados, incluidos el Partido Socialista, que, bueno, Felipe González está ahí en el centro de la foto, y el Partido Comunista Español. También firmaron aquellos acuerdos, junto con las principales asociaciones empresariales y los sindicatos mayoritarios. Y aquí, en estos pactos, se delinean un poco las principales líneas, o sea, perdón, las principales formas, políticas, económicas, los principales acuerdos que van a delinear la sociedad española del futuro, la sociedad española en democracia. En todo caso, y aquí es donde me quiero, bueno, aquí es donde me inscribo, es fundamental señalar cómo este proceso político, conocido como Transición, fue también acompañado de una efervescencia social y política sin precedentes desde que se inicia la dictadura, en el año 39. Y se trata de, pues como os comentaba, una mirada a la de los movimientos sociales, que ahora mismo se está empezando a poner en valor desde la investigación social. Y bien, pues digamos que un poco revisando el proyecto de clase que implica la transición, el proyecto de clase que evidentemente implicó el franquismo y el proyecto de clase que proponen, pues estos movimientos sociales y políticos. Vale, entonces, una vez que ya he presentado este pequeño mapita, me gustaría ya transicionar, valga la redundancia, a la transición urbana. Y en este caso, pues quiero mostraros estas fotos que son de, bueno, de Enrique Sáez, un fotógrafo amateur que trabajaba como anticuario y que a partir del 75, año en que muere el dictador, él documenta la periferia madrileña. Durante aquellos años. Y bueno, dice Enrique que lo que le interesaba era recorrer aquellos lugares donde el campo y la ceda se difuminaban y los límites de Madrid se disolvían. Y aquí os voy a leer lo que él dice. Que cada cual vea lo que quiera, pero yo lo que veo es un Madrid en construcción bajo la atenta mirada de sus gentes. Bueno, a mí me fascinó esto, porque de repente, efectivamente, es que vemos a las personas paseando en este espacio, como en esta especie de escenario marciano, como futurista, no se sabe muy bien qué está ocurriendo, parece un desierto, ¿no? Y la gente, como deslizándose, tranquila, así en este paisaje, me pareció muy fuerte encontrar estas fotos, porque realmente faltan imágenes de las personas en este lugar, ¿no? Y de repente Enrique había capturado perfectamente esto. Y precisamente, bueno, a mí lo que me interesó de cara a esta ponencia fue insistir en el impacto que tuvieron estas transformaciones urbanas en la vida cotidiana, ¿no?, de las personas. O sea, que implica que tú ibas aquí, por ejemplo, en el barrio del Pilar, en Madrid, y ver en tu día a día, ver todas estas brúas, todas estas, todo este levantamiento de arena, de tierra, de edificios, de postes, de electricidad, etc., y que tú vivas ahí, ¿no?, que tú lo veas día a día, día a día. También la idea del sonido, el ruido, ¿no?, de las obras. En este caso, pues, es una ilustración que encontré en una publicación que sacaron en un centro cultural autogestionado. Y aquí, en este caso, pues, la existencia en el sonido, ¿no? En el piso 32, el rastacero más alto, rítmicamente, de acuerdo con el programa, los perforistas están taladrando el cerebro de un recién nacido. En este caso, estaba hablando de un niño, de un bebé, que está siendo socializado en este ruido, ¿no? Y me resultó muy interesante pensar, pues sí, cómo está esta presencia de la construcción, que es una ciudad que está emergiendo, que está yendo hacia el futuro, etc., ¿no? Bien, la crisis, bueno, como decía, la crisis económica del 73 conlleva, pues, este cambio en los procesos de circulación del capital y en el caso español, pues, obviamente, es cuando se empieza a implementar, pues, esta especulación inmobiliaria y estas iniciativas de promoción inmobiliaria. En esta nueva fase, la ciudad, obviamente, adquiere un papel central como centro de acumulación de capital y, en este caso, vemos cómo empiezan a activarse esta serie de macroproyectos urbanos, especialmente en las periferias de las grandes ciudades, que se activan en connivencia con los ayuntamientos. Es decir, los poderes públicos estaban, digamos, un poco, pues, la famosa corrupción que a día de hoy todavía nos acompaña en España. Digamos que se hace esta alianza entre la banca, las promotoras y los poderes públicos, ¿no? Los ayuntamientos. Y aquí cito Ansel Jack en este libro que tiene dedicado al hormigón, que os recomiendo, si no lo conocéis. Donde hay hormigón hay corrupción, presiones y capitalismo salvaje. Pero donde hay hormigón hay corrupción, me parece como... Creo que define perfectamente el modelo económico español. Desde principios de los 60 nos encontramos con una periferia urbana masificada, compuesta por oleadas de migración que llegan del sur del país, eminentemente rural, y que, básicamente, pues, en cuanto llegan a la ciudad, a trabajar en las fábricas, pues, se abocan a la autoconstrucción, que en España llamamos chabolismo. Chabolas serían estas casas y chabolismo sería la práctica de construir, pues, estas viviendas autoconstruidas. Evidentemente, la administración, las autoridades intentan un poco paliar este problema y ofrecen algo que llaman núcleos urbanos satélites, que son, básicamente, pues, una... Bueno, pues, barrios de viviendas baratas, sin servicios públicos, sin electricidad, sin asfaltado, barrios construidos rápidamente, con mucha prisa, y, digamos, que componen, pues, una suerte de chabolismo oficial, patrocinado por el Estado. En este momento, es cuando empieza a fraguarse el movimiento vecinal. Estamos hablando de los años 60. Además, el régimen legaliza las asociaciones de vecinos en el año 64, lo cual ofrece una especie de limbo legal para poder organizarse políticamente. Un movimiento vecinal que emerge, precisamente, de esta carencia de infraestructuras, o sea, de unas condiciones de vida pésimas en las periferias urbanas, trabajando a destajo en las fábricas. Y, bueno, digamos que se compone esta red de solidaridad y de acción política de reivindicación, ¿no?, del derecho a la ciudad, del derecho a una vida digna. Bien, y aquí os traigo una foto del derribo de, bueno, de casas antiguas, en realidad, de chabolas en Orcasitas, un poco ilustrando esta idea del chabolismo oficial, ¿no? O sea, derribamos vuestras propias casas para construir encima viviendas que aparentemente son mejores, ¿no? Pero también, en ese sentido, insistir en la idea de que cuando emerge esta construcción oficial también se están transformando las relaciones sociales, porque en estas periferias, en estos barrios autoconstruidos, en realidad existían unos lazos de solidaridad muy fuertes, porque era la única manera de sobrevivir allí. Al final eran personas que venían de los pueblos, del sur de España, que se conocían entre ellas, que venían recomendadas por un primo o por un tío, entonces generaban como comunidades muy fuertes que permitían, pues, básicamente subsistir, ¿no? Entonces, una vez que empiezan a implementar esta serie de poblados satélites, digamos que se van transformando poco a poco, pues, estas relaciones sociales y emerge esta idea de intervención estatal que destruye, ¿no? Que aniquila unas relaciones de solidaridad. Y entonces ahora ya entro en esta segunda parte de la ponencia donde voy a comentaros un poco pues cuáles eran estas reivindicaciones o en concreto estas imaginaciones o estas otras formas de urbanidad que planteaban. Y quiero empezar hablando de este cómic que se llama Sobrevivir en un barrio cualquiera que se publicó a finales de los 70 y que en realidad apareció en varias publicaciones, se reeditó, circuló y en este caso pues, bueno, se trata de una publicación de un sindicato que se llama CNT, anarcosindicalista. Y voy a utilizarlo un poco como hoja de ruta por las situaciones que describe, ¿no? Un poco que las situaciones que describe a nivel de barrio y también las estrategias o el espíritu que activa, ¿no? Que busca activar. Se denuncia la forma en que el barrio se ha construido para recargar pilas, es decir, para cargar la energía para seguir produciendo la fábrica, una especie de almacén de obreros, ¿no? Como vemos en esta comparación de estanterías de supermercado con pisos colmena y después con los nichos de un cementerio y los apartamentos aislados, se plantea como un lugar pues, pues un lugar de soledad, simplemente, pues una especie de depósito, ¿no? En el que sales y entras para volver a la fábrica. Se denuncia el aislamiento social señalando la televisión, bueno, la televisión es denunciada de manera recurrente, ¿no? Como un síntoma de época, es un símbolo de un modo de vida, el consumista, vinculado a la sociedad de consumo que acaba de nacer en España. Pero además dicen, describen que al salir a la calle, al haber debatido en la asamblea cómo lograr reivindicaciones concretas, como puede ser el asfaltado, la electricidad, jardines, escuelas, dicen que han estimulado su imaginación y han sentido el placer de la amistad, de la comunicación. Y entonces reivindican la calle como ese espacio de convivencia y no ya solo como un espacio de circulación de personas, de mercancías, sino un espacio en el que estar, en el que coexistir, en el que encontrarse. Y también un espacio desde el que activar la posibilidad de la protesta. Un espacio donde enunciar y desencadenar los cambios que quieren para sus barrios. Bien, y entonces evidentemente la primera parada serían los derechos sociales, lo que entienden por derechos sociales, es decir, los derechos que aseguran el desarrollo integral del sujeto en condiciones de autonomía, igualdad y libertad a través del acceso a los recursos materiales, educativos, ambientales y culturales necesarios. Y bueno, aquí os traigo algunos ejemplos como la Sedeta, una antigua fábrica en el ensanche barcelonés que cierra en el año 76 debido a la crisis y que comienza a ser reivindicada justo en el año 76 por los vecinos del barrio para instalar allí una serie de equipamientos educativos y sociales porque ya preveían que allí iban a construir bloques de pisos, ¿no? Y efectivamente la caja de ahorros de Barcelona compra el solar y solicita al ayuntamiento la licencia para construir allí este proyecto que os muestro aquí, pues una promoción inmobiliaria gigantesca, ¿no? Y es entonces cuando comienza la lucha por la fábrica que dura varios años pero bueno, al final tiene un final feliz porque después de la ocupación de la fábrica, después de una serie de manifestaciones y de acciones más o menos salvajes, los vecinos logran que el ayuntamiento de Barcelona compren solar y instalen allí una escuela, bueno, a día de hoy se puede visitar, hay un centro cívico, una escuela, unos jardines, una biblioteca, etcétera. Y además, uno de los arquitectos formaba parte de la asamblea vecinal y como veremos, a partir de esta acción, de esta presión por parte de los movimientos vecinales, muchas veces el ayuntamiento, la administración se ve forzada a colaborar con ellos porque no hay manera de parar esta lucha, entonces al final el ayuntamiento se ve en esta disuntiva en la que tiene que acatar y tiene que colaborar con los movimientos vecinales, este era el poder y la fuerza que tenían en ese momento. Otro caso, perdón, mira, este es el proyecto que logran implementar en la sedeta. Otro caso que no acaba bien es el de La Baguada en el barrio del Pilar donde, pues en este solar llamado La Baguada, los vecinos intentan construir allí pues lo mismo, un centro cívico, un centro cultural, etcétera, una serie de instalaciones de equipamientos y finalmente pues allí se construye un centro comercial muy polémico y los vecinos lo que hacen en este caso es ocupar las oficinas del promotor inmobiliario del barrio del Pilar José Banús y allí ensayan una serie de, bueno, como de formas de educación comunitaria, de cultura comunitaria y finalmente, bueno, construyen el centro comercial aunque es verdad a día de hoy el centro comercial existe que es verdad que dentro del centro comercial es interesante comprobar también las estrategias de recuperación o de subversión que los vecinos han implementado también en este espacio. También interesante leer el manifiesto que redacta el aula cultural de la vaguada porque volvemos a encontrar esta idea de la calle como espacio de convivencia, la importancia de la convivencia y la importancia de la cultura comunitaria, la importancia de la autogestión y al final pues una serie de coordenadas que son comunes y que son transversales a estos movimientos vecinales. y en este caso voy a pasar a hablar de la comunidad orgánica un concepto que recupero de Harvey que comprendo también que es espinoso que puede ser un poco polémico pero en este caso además yo creo que conectaba un poco con lo que comentaba ayer Paulino sobre la relación la vuelta a la naturaleza y en este caso pues es verdad que me he encontrado con muchísimas alusiones a esta vuelta al pasado al pasado ideal o al pasado natural también he entendido como una forma de socialidad o sea es decir como esta especie de sociedad rural en la que las relaciones son cercanas orgánicas en la que los espacios son alcanzables en el que las personas son alcanzables también y en este caso bueno digamos que se sueña con esta vuelta al campo y esta reivindicación de lo natural como un espacio de vida buena y en estas publicaciones autoeditadas en los barrios vemos como la ciudad se presenta como ese entorno corrupto contaminado ruidoso hostil y en este poema podemos ver como emerge esta idea de las zonas verdes de la naturaleza que se une a esta necesidad de encuentro y de comunicación más ejemplos de esto sería esta portada de luz negra publicada por una por una asamblea de Barcelona en el año 78 y volvemos otra vez a encontrar esta retórica de los barrios rodeados de cementos sin zonas verdes sin escuelas sin lugares de reunión y donde se digamos se reivindica el cambio de los esquemas de vida como esa necesidad de cambiar de cambiar un poco pues el esquema el esquema urbano y el modo de vida urbano y vuelven a aludir otra vez a la ocupación de la calle y vuelven a aludir a una ocupación de un local donde están activando pues una serie de prácticas culturales artísticas y también pues una sí actividades culturales y actividades artísticas y en este mismo boletín que os mostraba en luz negra encontramos pues una especie de propuesta urbana que es esta ilustración que además también se reproduce en varias publicaciones no solo aquí y entonces vemos pues este plano aficionado a mano alzada donde vemos una forma concéntrica anular articulada en torno a un núcleo urbano y entonces en el primer nivel encontramos los cultivos las viñas los árboles frutales en un segundo nivel encontramos prados y granjas y en el tercero ya encontraríamos las fábricas que son cooperativas y digamos que bueno esta especie de fantasía rural de propuesta de vuelta al campo más ejemplos perdonad si me paso como ilustrando esta idea pero realmente es que me parece muy interesante cuando la ilé en este caso un boletín un boletín editado por un ateneo que en España un ateneo es un centro cultural autogestionado pues en este caso en Valencia y bueno aquí aquí parece que la consigna sesenta y ochista de bajo el asfalto está la playa pues parece que se que se que se construye como 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 inversa o sea está el ateneo está el barrio y detrás debajo está la urbe con estas chimeneas oscuras con este asfalto o sea que es justo al contrario el barrio está el barrio está digamos resistiendo está generando una especie de orden urbano alternativo a través de sus prácticas y además bueno esto ya quizás es demasiado friki pero me gustó ver que aludían a la catedral que también es algo que he encontrado en muchas publicaciones de ateneos porque la catedral en este caso se entiende como una especie de lugar para el pueblo construido en colectivo durante mucho tiempo sin prisa con mimo y donde donde y también es un símbolo del antiguo y de una sociedad comunitaria que ya que ya no existe podemos debatir que tipo de nostalgia activa esto pero pero realmente me pareció curioso ver que la catedral que ya os digo que he encontrado en varias publicaciones se reivindica de esta manera y el ateneo es como la nueva catedral bueno más ejemplos en este caso es un plano es un mapa alternativo del barrio de Quintana de Madrid que es como una especie de cuento de hadas con sus champiñones que son casas el ateneo es un champiñón la comisaría de policía es una cueva oscura y bueno vemos otra vez esta idea de la comunidad de la comunidad rural de la comunidad mítica también un poco fabulosa y bueno pues también ya pasando del terreno simbólico a lo concreto os traigo estas fotos del día del árbol que se desarrolla en Hortaleza y que se inicia en el año 77 y en este caso pues vemos como en una barriada que anteriormente era de Chabolas luego fue derribada y fue reconstruida por el ayuntamiento vemos como una vez al año se reúnen los vecinos y plantan árboles por todas partes y además como en el texto digamos de invitación el programa político de ese día vemos esta reivindicación a través de lo natural de lo comunitario una excusa para juntarse para reactivar el barrio para cuidar el espacio público para generar zonas verdes este día del árbol todavía se sigue celebrando a día de hoy lo que ocurre es que ahora solo se planta un árbol por motivos burocráticos podréis entender antes pues era algo masivo y ahora pues solo se planta un árbol pero el programa sigue siendo el mismo estuve consultando la agenda de aquel día y era exactamente lo mismo esta reivindicación de la cultura comunitaria de la convivencia vecinal de la activación de zonas verdes etcétera y un poco por finalizar ya esta idea de la comunidad orgánica o de la fantasía rural quería traeros esta película La ciudad jubilada donde vemos un poco este cruce generacional porque vemos estos abuelos estos jubilados que vienen de aquellos años de los años 70 que fueron los primeros migrantes a la gran ciudad y que a día de hoy en ciudades como Barcelona como Madrid pues activan estos huertos en los lugares que quedan vacantes y en este caso este señor que veis aquí decía bueno yo sé que esto lo he ocupado esto no es legal pero mientras no me echen pues yo me vengo aquí yo planto mi huerto me junto con mis amigos y bueno y pasamos el día aquí en el huerto digamos que vuelve a emerger como este plano o bueno esta ciudad como alternativa como de eso marcada por la desobediencia también la desobediencia civil de manera como espontánea como no buscada y ya para terminar mencionar pues la reivindicación de la autogestión muy importante muy importante todavía a día de hoy en los barrios en España y aquí os traigo este cómic de Butifarra que era un colectivo de dibujantes que se pusieron al servicio de los movimientos vecinales en los años 70 y bueno publican este bueno publicaron una revista que se llamaba Igual Butifarra y luego publicaron una serie de cómics temáticos y en este caso hablaban del urbanismo feroz donde hacen esta especie de pedagogía visual a través del cómic cuentan en qué consiste la especulación inmobiliaria en qué consisten las promotoras en qué consiste la corrupción política y bueno y hacen además una alusión a la alternativa o sea qué podemos hacer para frenar este urbanismo feroz pues básicamente autogestión ¿no? Hablan de la autogestión a todos los niveles a nivel energético a nivel de infraestructuras de espacios a nivel obviamente de autogobierno y digamos que desarrollar un sistema un sistema político alternativo al desarrollista en este momento al desarrollista burocratizado y vuelvo otra vez al cómic del principio sobre vivir en un barrio que hiciera porque bueno esta se trata de la última página donde vemos pues este puñado de piezas de montaje de no este juego infantil de piezas de montaje donde aparece bueno aparece ribeteado por un mensaje que nos invita a tomar el barrio y a cambiar el esquema de valores a priorizar la vida por encima del trabajo a priorizar el encuentro y el juego la comunidad las relaciones humanas y una vez más vemos aquí emerger la idea de autogestión en el sentido de construir ¿no? construir con estas piezas nuestro propio nuestro propio barrio para poder transformarlo no quería dejar de traer también esta película que es una pieza fundamental para entender el movimiento vecinal y para entender la transición española también diría donde esta idea de autogestión la vemos ejemplarizada a través de la experiencia de la entrevista a varias asociaciones de vecinos en el Madrid del año 74 y en este caso bueno esta película que hace el colectivo de cine de Madrid un grupo de estudiantes de cine que bueno que se entrevistan con distintas asociaciones y en este caso me quiero detener en el caso del barrio de Orcasitas que está al sur de la ciudad y que a día de hoy sigue siendo un símbolo de autogestión vecinal porque se trata de un núcleo de chabolas que emerge a finales de los años 40 uno de los primeros de hecho de Madrid y poco a poco a lo largo de la década van logrando una serie de hitos logran el asfaltado logran la electricidad logran el agua corriente hasta que en el año 71 se enteran de que María Orcasitas la terrateniente o sea la dueña de las tierras donde se instalaron de manera informal quiere vender estas tierras y construir pues otra vez una serie de promociones inmobiliarias una serie de edificios de viviendas expulsándolos porque claro no van a realojarlos se trata de echarlos para poder un poco sacar rédito entonces ellos se enteran a través del periódico a través de rumores básicamente y entonces empiezan a básicamente activar una lucha sistemática van al centro de la ciudad van a los juzgados empiezan a visibilizar hablan con la prensa finalmente lo que logran es que el Tribunal Supremo redacte una sentencia conocida como la memoria vinculante que no solo sirve para la Borcasitas sino que a partir de ese momento digamos normativiza el derecho al arraigo que se tenía en los poblados de Chabolas es decir que si los terratenientes quieren construir allí promociones inmobiliarias tienen que alojar allí a los vecinos de ese barrio de ese núcleo de Chabolas y en este caso además los vecinos de Borcasitas logran diseñar su propio barrio es decir ya no solo logran la memoria vinculante no solo quedarse allí en su barrio sino que forman parte del diseño de los espacios y de sus propias viviendas y aquí esta maqueta 1-1 que formó parte del repertorio de lucha aquí todavía no se había implementado esto pero dentro de sus reivindicaciones empiezan a hacer las maquetas en escala en escala real en escala real de sus viviendas y bueno y lo y lo y lo fotografían y lo mandan a la prensa para que se conozca un poco pues lo que está ocurriendo en el barrio y así tiene que ser todo participando como ponen una de las de las pancartas y bueno el barrio es nuestro la ciudad es nuestra el barrio es nuestro el barrio para que lo habita aquí ya me voy a ir un poco bueno aquí ya me fugo hacia hoy hacia el presente es una retórica que seguimos encontrando en los movimientos vecinales el barrio es nuestro el barrio lo habitamos nosotros y por tanto nosotros lo construimos lo defendemos nosotros decidimos como tienen que ser las cosas y en este caso hablamos de el barrio Lavapiés el barrio para que lo habita es una campaña del año 2015 Lavapiés que es un barrio ahora tomado por el turismo en el centro de Madrid y hablando bueno recuerdo que ayer el compañero decía esto de que íbamos a convertirnos en turistas dentro de nuestra propia ciudad y efectivamente pues dentro del programa o del manifiesto que se publicó al hilo de esta campaña pues veíamos como precisamente lo que los vecinos lo que los vecinos denunciaban lo que les preocupaba era precisamente convertirse en turistas dentro del propio Lavapiés es decir pues eso como imagina que hemos perdido Lavapiés imagina no llego a leer no veo imagina que solo interesan los espacios de consumo y turisteo imagina que se nos prohíbe jugar en la calle bueno digamos que imagina un barrio donde solo existan las relaciones de consumo y donde y donde solo exista bueno donde nuestra socialidad esté mediada por el consumo imagina un barrio como Lavapiés que precisamente es famoso por su por su autoorganización por sus centros sociales imagina que lo hemos perdido no y bueno ya esto ya si que es la conclusión porque quería enlazar un poco con el ciclo del 15M sin ser yo ninguna experta en este tema pero realmente si que es verdad que ha habido varias compañeras que han estado un poco enlazando esta memoria de luchas de la transición democrática con después este movimiento que closenan en el 2011 en España a raíz de las políticas de austeridad que se imponen desde la Unión Europea y en este caso traigo esta foto de la Plaza del Sol en Madrid el kilómetro cero del Estado Español donde durante un mes se acampó y se bueno aquí podéis ver un plano y una toma a pie de tierra donde básicamente se desató este movimiento conocido como de los indignados donde bueno básicamente se cambió el mapa político luego podemos hablar si no más tiempo de esto me tengo que callar ya pero básicamente lo que sí que vemos es otra vez como dice Julia Ramírez una colega aquí veíamos en la ciudad del Sol veíamos una ciudad dentro de la ciudad es decir y por eso extraigo el mapa aunque no se vea muy bien estamos viendo como una serie de núcleos de reivindicaciones ¿no? que es la ciudad es descanso es encuentro es alimentación es soberanía alimentaria son una serie de cuestiones ¿no? entonces en el propio mapa vemos dibujadas esta ciudad esta ciudad alternativa que se está construyendo en el corazón de Madrid en el corazón de Barcelona en el corazón de Sevilla todas estas ciudades que se construyeron en las plazas de las principales ciudades españolas y luego retomando a otro colega Miguel Ángel Martínez él dice que la acampada de Sol bueno las acampadas del 15M en realidad fueron réplicas de los centros sociales que ya existían en el país es decir el programa político y social que se asocia al movimiento Ocupa o al movimiento autogestionario que es muy fuerte en España que sigue siéndolo digamos que se desplegó en el plano urbano cuando eclosiona el 15M y aquí vemos pues esta bueno este solar digamos que es esta idea de la ciudad para la vida y no para y no para el trabajo la ciudad no para el mercado el derecho a la ciudad básicamente a la buena vida y como dentro de estas ocupaciones se están activando pues otros modos de socialización otros modos de consumo otros modos de vivir y ya para terminar obviamente esta dinámica de participación o esta retórica se recupera también por parte de los ayuntamientos neoliberales en este caso pues traigo este ejemplo de la Casa Encendida que es un centro cultural vinculado a un banco madrileño donde además participan una serie de representantes del Ayuntamiento de Madrid que es digamos la versión trampista de los ayuntamientos en España digamos que es el más heavy no sé si bueno ayer con Matías lo comentaba que Madrid es el bastión de la derecha es una excepción europea porque normalmente las capitales suelen ser progresistas pero en España Madrid es el bastión del fascismo y aquí vemos como pues están recuperando otra vez como queremos como queremos que sea Madrid contar con la participación ciudadana etc pues esta retórica que bueno que llegó a tener cierta hegemonía y que luego fue recuperada por los ayuntamientos y un poco como ofrecer la contrapartida que serían los los municipalismos y en este caso pues el Ayuntamiento de Barcelona que digamos que desde las instituciones está implementando otros mecanismos de participación que podemos poner también en debate pero que realmente intenta como ejercer esta responsabilidad con los movimientos sociales los movimientos vecinales de otra manera bueno y en este caso pues traigo el ejemplo de las superillas de las supermanzanas que son básicamente espacios que el Ayuntamiento ha liberado de la circulación para que la gente pues se encuentre allí ¿no? y pueda pasar el rato y bueno pues básicamente habilitando espacios de convivencia ¿no? espacios públicos que no estén mediados por el consumo y ya está entonces aquí acabo con esto que es el final de un libro que se llama el diccionario de las periferias que hicieron unas compañeras de Madrid donde entrevistan una serie de asambleas vecinales y recuperan bueno generan un diccionario alternativo una serie de conceptos urbanos que definen en colectivo con estas asambleas y que termina pues con esta coda con este poema donde reivindican esta imaginación política desde la periferia de las ciudades ¿no? como estas estas nuevas ciudades que pueden emerger desde los movimientos sociales pues ya está muchas gracias y seguimos con Blanca y Ada con sus ponencias sobre contra geografías migrantes en centros urbanos de América Latina muchas gracias no sé si pueda acercar el momento ah sí perdón ok bueno pues pienso ¿no? que un poco como sucedió el día de ayer el panorama que Inés ahora nos traía para el caso específico de la ciudad de Madrid es especialmente la primera parte de la presentación ¿no? donde hablaba de las periferias y la manera en la que en ellas o desde ellas había transformaciones que que cuestionaban ¿no? el el orden simbólico que la ciudad planteada por una planeación urbana en esa ciudad en ese momento en particular generaba ¿no? especialmente a partir de las migraciones del sur de España en el caso de nuestra presentación pienso que hay un vínculo con eso que presenta Inés para pensar la manera en la que los migrantes en este caso transnacionales o internacionales en la manera en la que ejercen también transformaciones o nosotros decimos contra geografías ¿no? en distintos centros urbanos nosotras quisiera decir no somos especialistas en cuestiones urbanas nos hemos sentido muy interpeladas por lo que se ha presentado en estos dos días porque encontramos elementos ¿no? que retroalimentan parte de lo que nosotros hacemos aunque lo hemos hecho hasta ahora desde un enfoque distinto y sobre eso quisiéramos hablar un poco en ese sentido dicho esto el objetivo que nosotros tenemos es mostrar un poco como las acciones y luchas de los migrantes crean geografías alternas al orden simbólico y material de los centros urbanos ¿de qué tipo de centros urbanos? en aquellos en donde se encuentran de paso ¿no? en aquellos también donde llegan a vivir sea de manera temporal sea de manera transitoria en las que se encuentren de tránsito o de manera permanente esto en un contexto más bien contemporáneo en el sentido de digamos el contexto neoliberal prácticamente y la manera en la que en estos centros urbanos o en estos si regidos por políticas y normatividades estatales ¿no? condicionan su propia experiencia de ser migrantes a partir de si tienen o no permisos para estar permisos para transitar permisos para vivir etcétera etcétera y bueno nos gustaría comenzar un poco compartiendo con ustedes cuál ha sido la perspectiva desde la que nosotras hemos estado trabajando pues ya desde hace algunos años ¿no? y la primera cuestión que quisiéramos comentar es que nos hemos lanzado que nos gustaría también discutir con ustedes o recibir retroalimentación algunas ideas y algunos planteamientos a nivel teórico para pensar los casos en los que hemos a los que nos hemos acercado en los que hemos podido hacer un poco de trabajo de campo y que después les presentaríamos con algunas imágenes meramente ilustrativas ¿no? de esto que proponemos más en términos analíticos bueno habría que partir ¿no? de mencionar que para nosotros el antagonismo social es el centro del análisis y exploramos sus expresiones en el ámbito de la reproducción social de la vida conectamos estas discusiones con algunas más bien con laps aportaciones que la perspectiva de la autonomía de las migraciones que como ustedes saben se ha construido particularmente para Europa pero que nosotros nos apropiamos y repensamos para los casos de migrantes latinoamericanos nos hacemos esta apropiación para desarrollar un argumento sobre la importancia de la tensión entre la contención y la movilidad en el capitalismo contemporáneo como un eje articulador de las luchas de los migrantes pero no en los sentidos solamente de sus movilizaciones amplias y confrontativas que pueden expresarse en grandes marchas grandes movilizaciones grandes momentos de confluencia que tienen claramente una dimensión política y de confrontación en un sentido sino también pensar en cómo estas son constituidas al mismo tiempo por el despliegue cotidiano de estrategias de sociabilidad que básicamente constituyen o permiten estos otros momentos de resistencia en un sentido más amplio vale la pena decir que en esta apropiación de perspectivas que se han construido desde y para entender la realidad europea pensamos junto o retomamos a Metzadra y a de Génova en el sentido de pensar que existen formas de inclusión diferenciada que implica reconocer el carácter permisivo que también contienen estas políticas de ilegalización y criminalización hacia la migración indocumentada pero es precisamente en estas condiciones permisivas donde nosotros podemos observar que existe una suerte de ambivalencia entre aquellas condiciones que la norma y la ley proponen para posibilitar la explotación de los elementos de libertad de la movilidad y las estrategias para saltar los cercos las vallas y las bridas que estas normativas antimigratorias podríamos decir generan la experiencia cotidiana de estos migrantes en ese sentido entonces nos detenemos en una reflexión sobre la forma en que entendemos el antagonismo social y la reproducción social de la vida así como nuestra propuesta por entender la excedencia social como fuente la excedencia social como esa capacidad disruptiva en lo cotidiano principalmente como fuente de estas luchas cotidianas pero también como constitutiva de las luchas abiertas y en ese sentido la primera idea que nos gustaría plantear es que para nosotros estas condiciones la tensión entre la normativa la que restringe la que genera vallas la que limita la movilidad y la manera en la que esta es sorteada de manera cotidiana como una suerte de brincar o moverse del cauce que estas bridas están generando es en esta tensión donde nosotros observamos que se generan estos campos de confrontación en los que la lucha cotidiana por la reproducción social de la vida y los elementos de esta excedencia social son parte de estas tensiones entre la contención y movilidad así como control y libertad que están en el centro de los conflictos del capitalismo contemporáneo global y en el que los migrantes son una figura que condensa gran parte de este tipo de procesos procesos que tienen que ver con control disciplinamiento y jerarquización principalmente de estos sujetos que en el capitalismo contemporáneo podríamos ver como sujetos trabajadores consumidores o sujetos para ser gestionados desde la lógica estructural planteamos entonces que ante los mecanismos de criminalización y acecho los migrantes despliegan elementos de libertad los cuales se manifiestan en la lucha que libran al burlar cotidianamente los cercos y obstáculos que les dificultan la autodisposición de sus vidas en las sociedades receptoras esta lucha que se da en las batallas día a día en el plano de la reproducción social de la vida es la fuente de creación de comunidades políticas articuladas organizadas y visibles que se confrontan abiertamente a las leyes antimigratorias sin esa sociabilidad los momentos abiertos de confrontación no podrían pensarse a los mecanismos legales y coercitivos y aún aquellos que permiten a los migrantes insertarse en condiciones diferenciadas y vulnerabilizadas a los mercados de trabajo en las sociedades receptoras se les oponen de manera cotidiana las intenciones imaginaciones acciones y estrategias individuales y colectivas al mismo tiempo observamos la manera en que las formas de lucha y las estrategias que en ellas se despliegan se reorganizan en torno a las nuevas maneras en que se va acercando la autodisposición con la que se crea una arena de confrontación es decir también en la medida en la que estas sociabilidades confrontan a la normativa antimigratoria la normativa se mueve pero se mueve no solo se mueve la normativa sino en este flujo se va moviendo también la manera en la que se tejen nuevas estrategias de confrontación de manera concreta estas luchas pueden observarse como la búsqueda por obtener la libertad de salir a la calle algo tan básico como eso por reunirse en los lugares públicos por tener oportunidades de acceso a la educación superior etcétera que desplazan el terreno de la lucha que tiene que ver de manera directa con la explotación y valorización de su potencial social pero que sin embargo disputan espacios a las lógicas sociales que cercan a la movilidad y a la autodisposición que generan la disponibilidad que se aprovecha para concretar procesos de explotación y es precisamente en esta idea de la manera en la que se gestan algunas luchas por autodisponer de las trayectorias vitales de las trayectorias biográficas de las trayectorias laborales donde proponemos además de la idea de arenas de confrontación en las que emergen estas tensiones proponemos que hay una lucha por autodisponer y ahí planteamos la idea que lo que hacen estas normativas estas bridas y estas condiciones de disciplinamiento jerarquización y selectividad de la fuerza de trabajo es generar condiciones de disponibilidad de estos elementos sociales y la contraparte tendría que ver con esta lucha por autodisponer y en ese sentido para pensar esta lucha contra la disponibilidad nosotros sabemos que los migrantes desarrollan día a día acciones y estrategias individuales y colectivas para conseguir trabajo rentar una casa pedir no sé digamos papeles falsos etcétera educar a sus hijos en la educación formal conducir sin que a lo mejor puedan acceder a un permiso a una patente o a un permiso de conducir obtener préstamos enviar dinero a sus familias ahorrar mantener vínculos con sus comunidades de origen y redes de apoyo en los ambos lados de las fronteras que los ayudan a sobrevivir en las sociedades receptoras asimismo se desarrollan y se articulan formas de solidaridad entre ellos y los actores locales que buscan atenuar y o anular los efectos adversos de las políticas criminalizantes y que proveen a los migrantes de protección en un contexto amenazante las redes locales en las sociedades receptoras y de tránsito también son fundamentales para poder hablar de lucha consideramos necesario reconocer los elementos de excedencia que están presentes en las formas de vida y organización social y política pero también cultural a través de las cuales se busca y se hace posible la existencia social la excedencia social se refleja en todo aquello que constituyen más allá de su reproducción lo que los constituye más allá de su reproducción como mano de obra explotada ilegalizada y precarizada y más allá de su condición de ciudadanía negada por el Estado son estas tensiones en torno a la disponibilidad las que proponemos como el piso la base de las luchas cotidianas y visibles de los migrantes en el contexto del endurecimiento de los regímenes legales migratorios en las distintas geografías del mundo así es como acuñamos el término disponibilidad para referirnos al efecto social inmediato y real que produce la ilegalización sobre la vida cotidiana de los migrantes una condición en que los individuos se ven simultáneamente cercados en sus proyectos laborales y de vida y empujados a realizar otros generalmente en detrimento de su estabilidad laboral e integración social en las sociedades receptoras observamos que tanto en el terreno de la participación organizada como en el día a día las luchas de los migrantes pueden entenderse como acciones dirigidas a tomar el control de las bridas que los conducen hacia trabajos precarios a saltar cercos que les quitan oportunidades de ascenso social y a pertrecharse contra la amenaza de una deportación que los desvincule de sus familiares y los sustraiga de las comunidades donde han vivido por años cuando se trate de ese caso bueno eso en cuanto a los términos y a las categorías que hemos trabajado la primera de ellas arenas de confrontación la segunda que tiene que ver con la disponibilidad y la tercera con la de acuerpamientos en movimiento desarrollada principalmente por Blanca y por Gina Garibo como para pensar o sea nosotros habíamos propuesto estas dos categorías previas sobre todo para aquellos migrantes que se encuentran instalados ya en una sociedad de destino receptora con algunas décadas algunos años pero pensando en ese espacio como su lugar de residencia a alcanzar o en donde habían decidido permanecer Blanca y Gina avanzan en esta idea de la de la condición cotidiana de las luchas y la manera en la que estas se expresan de manera abierta en otros espacios pero de manera móvil a partir de las caravanas de migrantes resolviendo la vida en el día a día en el tránsito por los territorios y los parajes que deban transitar como una suerte de acuerpamiento que además te sirve de protección ante la incidencia y la manera en la que la política migratoria y sus perpetradores o sus operadores puedan generar ante este tipo o en contra más bien de este tránsito migratorio en ese sentido además de este acuerpamiento Blanca y Gina proponen la manera en la que estos acuerpamientos en movimiento se vuelven también formas de aprendizaje político formas o es una suerte de construcción de aprendizaje para la lucha migrante en ese momento o que se va dando en situ en movimiento pero que también puede reproducirse en el futuro un poco estas son las tres ideas que queríamos presentar y tratamos de movilizarlas o plantearlas para estos casos en 2018 hice una pequeña estancia de campo en Barranquilla bueno en realidad fue en el Caribe colombiano en las ciudades de Barranquilla Santa Marta y ¿cómo se llama? y Cartagena y un poco pude observar la manera en la que claramente los migrantes venezolanos en un contexto que toma fuerza desde el 2016 empezaban o estaban instalándose de manera abierta y clara y resolviendo la vida como vendedores ambulantes en lo que es el paseo en este caso el paseo Bolívar de Barranquilla muchos de ellos se incorporaban a redes de vendedores ambulantes ya establecidos y ocupaban el espacio mezclándose con otros vendedores ambulantes locales y que para mí por ejemplo digamos era difícil distinguir logramos hacer entrevistas con algunos de ellos y lo que nos comentaban era que había estrategias cuando hablo de estrategias de reproducción social de la vida tiene que ver con cómo la mercancía ellos llegando sin tener dinero para poder comprarla la adquirían a crédito seguramente es una historia que se repite en muchas partes del mundo les daban la mercancía con un interés bastante alto y con el objetivo de poder venderla a tal precio entonces todo el día se movía en función de poder vender todos los calcetines todos los juguetes o objetos de plástico de manera muy muy rápida y recordaba ayer con lo que exponía Matías sobre la última milla del capital pero ahora como a un nivel mucho más diversificado en este caso por otro lado en la primera imagen está algo que se llama Villa Caracas que es un lugar de asentamiento de venezolanos en Barranquilla y que digamos es a lo que me llamaba por ejemplo la exposición de Inés o sea como están instalados en una zona periférica y claramente o sea resuelven pueden vivir ahí y cambian completamente el panorama bueno un poco centrándonos ahora en esta cuestión de las contrageografías a inicios de 2019 como parte de ese mismo proyecto hice también una estancia en Buenos Aires ahí pude reconstruir no estoy retomando este testimonio pero dentro del testimonio de esta mujer boliviana que migra a inicios de los 2000 hacia Buenos Aires surgió una cuestión interesante ella me invita a lo que se llama la feria de Alacita donde se venden miniaturas con el objetivo de o sea tú puedes comprar una miniatura una casa un carro con el objetivo de algo así como se dice hoy decretar que la vas a tener y ahí te hacen un challado o una bendición diríamos nosotros para que te puedas puedas obtener esto que has querido este señor por ejemplo vende títulos en miniatura pasaportes en miniatura para los que quieren ser legales o tener un permiso un permiso de residencia para quienes no estén con documentos pero lo interesante de aquí es que bueno la feria de Alacita se lleva a cabo en Buenos Aires en distintos espacios y lo interesante de ese año en particular porque en Argentina ha habido momentos más restrictivos y más abiertos con respecto a la migración según momentos también políticos institucionales del propio país pero ese año la feria de Alacitas que regularmente se llevaba a cabo en el parque de Avellaneda un parque muy concurrido y emblemático de la ciudad de Buenos Aires no se iba a dejar hacer ahí y se trasladó a distintas sedes bueno hay varias sedes pero más bien sedes cerradas no era un contexto de promoción de un imaginario de la necesidad para determinar o gestionar de una mejor manera las migraciones que en el caso de Argentina pues son más históricas y tienen una mayor tradición que por ejemplo la de venezolanos hacia Colombia lo que quiero decir aquí es que una de las cuestiones dolorosas en el 2019 fue que Alacitas no se iba a llevar a cabo en el parque de Avellaneda cuando regularmente era cada año que se llevaba ahí este es otro caso el caso de los migrantes mexicanos en las ciudades de Phoenix y Tucson ya voy a terminar y ahí bueno es muy interesante porque como les decía en este caso incluso a diferencia de los bolivianos en Argentina los mexicanos que viven en estas dos ciudades de Arizona tienen muchas más décadas viviendo ahí desde una historia de intercambio laboral muy muy añeja y pero hay muchos de ellos que no obstante han vivido o habían vivido sin problemas hasta después por ejemplo del 9-11 y sobre todo del auge de persecución hacia la migración indocumentada en Arizona que tiene como momento cumbre el 2010 y la ley SB 1070 ellos habían hecho su vida trabajado de manera tranquila y a raíz de estas leyes pues empieza a haber una persecución redadas dificultades para andar en la calle te podían pedir tu estatus migratorio si incurrías en una infracción y bueno eso significó muchas detenciones y lo que yo estoy proyectando aquí es esta imagen tal vez no se alcance a percibir pero son las fotos de personas que están en la cárcel y son familiares de personas que se encontraban en ese parque haciendo como ellos dicen una acción de desobediencia civil una huelga de hambre para exigir que estas personas tal vez no salieran sino que se o sea estaban en un limbo judicial no había una respuesta no se decidía si salían si los deportaban si alcanzaban fianza pero lo interesante también era además de esta acción ay perdón de esta acción específica era la manera en la que en frente había pues grupos conservadores se enteraron de esta manifestación y se pusieron aquí con sus letreros de bañanse de aquí a mi hijo lo mataron en la frontera etcétera 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 claramente estadounidenses en contra de este tipo de manifestaciones y aquí un poquito las acciones concretas los centros de trabajadores que ayudan a los compatriotas a engancharse en trabajos del día jornaleros son jornaleros básicamente y este es el undocubus que bueno es como una forma de manifestación en la convención de los demócratas en Estados Unidos donde fueron y en distintas ciudades se subieron todos en este autobús y fueron haciendo acciones de desobediencia civil no obstante ellos eran indocumentados y eran sujetos de detención y en algún momento de deportación y un poco bueno esto para pensar en estos casos ahora Blanca les hablará de cuestiones que tienen que ver con las caravanas de migrantes centroamericanos y los campamentos que hay sobre todo en la ciudad de Tijuana adelante muchas gracias Adita por por tu exposición sí yo me voy a centrar en en los casos más digamos más recientes que tienen que ver con la espacialidad que produjo el cierre de fronteras de Estados Unidos y pensábamos con nada que no podíamos detenernos mucho en esta producción espacial de los regímenes fronterizos en distintas ciudades porque estamos nos centramos más bien en la resistencia entonces bueno esa es otra discusión pero por el momento daremos por sentado que las restricciones sobre todo con Donald Trump y a partir de la de la pandemia en 2000 en 2020 se hicieron una serie de medidas dos medidas una el quédate en México que significaba que 72 mil migrantes que estaban pidiendo asilo político o refugio en Estados Unidos se quedaban en el territorio mexicano y particularmente en las ciudades fronterizas Tijuana es una de ellas otra de ellas era Laredo Ciudad Juárez también estaban Piedras Negras varias ciudades fronterizas fueron como las receptoras de de esta de esta de estos refugiados que en realidad tendrían que estar en territorio estadounidense de acuerdo a las convenciones y normas internacionales para refugiados después en la pandemia viene una vuelta de tuerca con una una medida ejecutiva de Donald Trump que se llama el título 42 que era todavía más violatoria o igualmente violatoria de los derechos de las personas a la libre movilidad y al asilo y el refugio puesto que implicaba que si los migrantes solicitaban refugio y asilo inmediatamente y de manera exprés y sin mediar ninguna recepción ni proceso ni trámite iban a ser devueltos a territorio mexicano entonces eso creó por supuesto lo que algunos estudiosos llaman los territorios de espera en estas ciudades y bueno aquí Dunia que también me acompañó y que estuvimos allá en Tijuana pues y está estudiando la espera pues sabe bien de esto ¿no? Entonces ¿por qué las caravanas de migrantes sino las caravanas de migrantes digamos quise empezar el caso del campamento El Chaparral que es de la espacialidad de la alterna de la que les voy a contar rápidamente ¿por qué empezar con las caravanas de migrantes? Bueno empezamos con las caravanas de migrantes porque en realidad muchos de los que quedaron varados con estas medidas en los territorios de las ciudades fronterizas del norte de México desde 2018 empezaron a lo que algunos estudiosos llaman transmigrar por medio de estas caravanas que para nosotras realmente es como una expresión abierta de estos campos de confrontación entre estados nación o régimes fronterizos transnacionales y los migrantes las poblaciones migrantes bien muchos de los que iban en las caravanas que aproximadamente la de 2018 tenía 11 mil llegó a tener 11 mil migrantes caminando desde la frontera sur de México desde Tapachula hasta la frontera norte llegando a Tijuana llegaron a tener 11 mil personas caminando bueno algunos tramos los hacen en tren otros en camión pero realmente la idea es acuerparse durante el camino y como ya mencionaba Ada formando como comunidades políticas transitorias porque en realidad y por supuesto con muchas contradicciones y muchos elementos de los que no podré hablar ahorita bueno esto es Tijuana quise mostrarles como las imágenes para el turismo de Tijuana los que conocen Tijuana pues las reconocerán y en la parte inferior izquierda está el muro que separa la playa de San Diego y la playa de Tijuana y los que están ahí las personas que están ahí hacen cada domingo un ritual activista de orar con las personas que están del otro lado y han quedado escindidas por la frontera generalmente son deportadas o deportados y cada domingo hacen esto bueno solo para mostrarles como diferentes como imágenes de esta ciudad no voy a analizar nada de esto solamente como introductorio a la ciudad de Tijuana la ciudad fronteriza Amazon bueno tampoco voy a analizar Amazon pero esta imagen la traigo a propósito de que la vocación de Tijuana como ciudad fronteriza históricamente desde los años 70 es una ciudad en donde el capital transnacional es estratégico para la circulación y producción de mercancías y componentes electrónicos textiles y de alta tecnología entre México y Estados Unidos y bueno ahora en cuenta con la pandemia pues la llegada de una de un bueno del crecimiento de las actividades de Amazon incluso en Tijuana no tienen mucha Puebla tiene mucho más actividad de centros comerciales que Tijuana porque todos compran en línea o pasan a a la frontera norte muy bien ahora voy a hablarles de lo que quiero que es el campamento migrante el Chaparral este campamento llegó a tener bueno más o menos se reportaba entre dos mil personas asentadas ahí muchos de ellos que venían con las caravanas otros desplazados internos mexicanos desplazadas internas muchas mujeres con niños desplazadas de violencia que se parecían mucho a las desplazadas o migrantes forzadas de Centroamérica sus historias muy similares salir a salto de mata en la noche como decimos aquí salto de mata es como salir de tu casa al monte evocando un México rural o una Latinoamérica rural salir rapidísimo huyendo pues eso huyendo entonces huyendo generalmente de los cobros de piso de secuestro de violaciones sexuales de una de una situación pues de no vida realmente y en contextos de mucha violencia social generalizada política y también criminal en fin este campamento estuvo desde la llegada de Biden que anunció que el Quédate en México se iba a no a derrogar entonces hizo un efecto de espera mucho mayor como un embudo llegaron después de haber estado inmovilizados en Tapachula y otras ciudades por la pandemia hubo lo que le llaman un efecto llamada pensando que como Biden había anunciado que el Quédate en México se iba a derrogar pues lo que querían era pasar a Estados Unidos y entonces se acamparon mero en el cruce este puente que ven ustedes ahí es el puente que cruza uno caminando del centro de Tijuana a la garita el cruce fronterizo con Estados Unidos a San Diego entonces esa digamos campamento está justo abajo del puente por lo tanto está pegadito a lo que se llama la línea es decir donde cruza a Estados Unidos muy bien ahora voy a hablar un poco en términos etnográficos de este espacio alterno digamos porque y para comentarles un poco en qué sentido este campamento inmigrante sería una contrageografía al orden simbólico y material de la ciudad de Tijuana pero también como un ejemplo de muchos otros de cómo los migrantes van irrumpiendo los espacios o las espacialidades convencionales que conocemos bueno en primer lugar cuando nosotros llegamos al chaparral ya no tengo otra verdad no cuando nosotros llegamos al chaparral primero hicimos una serie de entrevistas con personas de las asociaciones civiles y de las organizaciones defensoras de los derechos de migrantes y muchos de ellas y ellos nos dijeron que no fuéramos al chaparral la perspectiva de y era gente muy sensible digamos porque son gente que trabaja con migrantes decía que era un lugar sumamente peligroso que era un lugar del que no salías de hecho directamente nos dijeron pero que puede pasar ahí yo le pregunté a una encargada de un albergue y me dijo todo todo o sea que o sea me van a desaparecer o que onda bueno en el imaginario era ese entrevistamos a más de tres encargadas y encargados de albergues migrantes y o asociaciones de derechos humanos y todos decían que no había que ir al chaparral pues entonces nosotros como nos dijeron que no había que ir pues fuimos ¿verdad? Entonces permítame un segundo es que tengo mi esquema y no lo encuentro ah ya ya lo encontré entonces lo que les quería comentar rápidamente es que quedan seis minutos bueno los migrantes acampados o sea Tijuana es una ciudad que está acostumbrada a asimilar migrantes de toda la república mexicana y migrantes internacionales tan solo en 2016 llegó una oleada de haitianos expulsada por desastres naturales y habían sido muy recibidos y recibidas por parte de los tijuanenses decían no es que son muy trabajadores es que se adaptan muy fácil aprenden el idioma son muy buena gente no estamos felices con los haitianos entonces no es que para los tijuanenses la presencia de migrantes sea algo que les dé miedo en realidad y tampoco es que para las organizaciones de migrantes los migrantes sean peligrosos sino por el contrario son sujetos de ayuda de compasión de política humanitaria ¿cierto? pero qué pasa cuando ven a estos migrantes autogestionar un espacio en la ciudad la producción de subjetividad frente a ellos es otra como les decía los ven como salvajes porque duermen en la calle porque solo porque están hacinados es muy impresionante aquí tenemos una perspectiva desde arriba desde el puente y a un costado pero cuando uno llega así a ras de tierra al campamento es muy impresionante porque son pues todas las las casas de campaña piladas y la densidad de las personas ahí sí es muy impresionante es como entrar pues a otro mundo prácticamente y además no es un campamento de 100 personas son por lo menos 2 mil personas dicen que llegó a haber 6 mil personas en fin entonces estas personas hacinadas a la interperie en la calle juntas pues se vuelven peligrosas mucho más peligrosas que si llegan a un albergue después de un viaje con los pies hinchados después de haber sufrido una múltiples violencias por parte de autoridades criminales extorsiones etcétera verlos así implica romper el orden simbólico que tienen los migrantes para las asociaciones y para los actores que acostumbran a tratar con ellos para los para las asociaciones y las organizaciones con muy buena voluntad es interesante que los migrantes pues son unos sujetos gobernados de hecho muchas de las asociaciones y organizaciones tenían conflictos internos porque Estados Unidos y asociaciones de migrantes y de defensoría de Estados Unidos estaban haciendo que las propias organizaciones filtraran a los migrantes cuando en un momento se levantó el que data en México y empezaron a aceptar refugiados eso fue una ventanita muy pequeña cuando entró Biden y lograron pasar bastantes pero entonces en conclusión porque ya se me está acabando el tiempo los migrantes en el imaginario simbólico de la ciudad y los actores de la ciudad sean gobiernos municipales policías OSCs o sea organizaciones de la sociedad civil los migrantes son sujetos de ayuda humanitaria son trabajadores temporales que tienen que obedecer comportarse asimilarse si estos espacios en donde ellos se autogestionan para ellos son espacios de excepción en la ciudad espacios donde no hay que ir porque no hay ley y bueno cuando fuimos al Chaparral lo que nos encontramos es que había una autoorganización que no estaba libre de contradicciones había tenido tres gobiernos el Chaparral cuando menos en ocho meses ya llevaban ocho meses ahí y tenían cuando yo estaba empecé a grabar un poquito porque o sea mi primera como reacción al experimentar entrar ahí fue como grabarlo para registrarlo inmediatamente un minuto después llegaron dos chavos y me dijeron aquí no se puede grabar entonces era su policía después me enteré entrevistando a otras personas que ese era el mando que ahora estaba en el Chaparral y que los autoprotegía de otros actores violentos cuando yo entrevisté al líder que también me dijeron que no lo debía entrevistar porque era muy peligroso me contó que ellos ordenaban y hacían que hubiera equidad en el reparto de la ayuda humanitaria y además vigilaban contra otros grupos delincuenciales bueno contra grupos delincuenciales y me hacía muy claramente la idea de que el espacio del Chaparral de aquel lado o sea así como ven ustedes de aquel lado hay otra colonia periférica donde hay también migrantes pero ya asimilados y decía de aquel lado si matan en este lugar no aquí es seguro entonces ellos mismos creaban como una idea de autogestión segura y de autoprotección ahora yo quisiera ya terminar porque bueno a mí me apasiona el caso del Chaparral y podría haber hecho una ponencia solo del Chaparral pero bueno queríamos como mostrarles un poco un panorama general pero quisiera terminar diciendo que no se trata de romantizar la autogestión de estos espacios y otras espacialidades porque efectivamente si se contraponen al orden material y simbólico de estos espacios pero no es que ahí todo sea buena onda y no es que ahí todo sea chingón y no o sea todo el tiempo está conviviendo sí la autogestión porque por ejemplo muchas personas que yo entrevisté decían que ellas podían ir a albergues y todo el tiempo la invitación era ir a albergues ir a albergues las organizaciones estaban enojadas porque no iban a los albergues la policía estaba enojada porque no iba albergue el ayuntamiento estaba molesto porque no iban a albergues y ellos decían es que yo nosotros no queremos ir a albergues porque ahí nos cierran a las 8 de la noche y no podemos trabajar y mientras yo estaba entrevistando a una señora y ya con esto termino un niño llegó en su bicicleta feliz y dijo mamá fui a la línea y me gané 70 pesos y estaba feliz ¿no? y esa era eso en los albergues no pueden hacerlo entonces terminar diciendo que estos espacios que para los otros son peligrosos y disruptivos en el orden social y espacial de la ciudad para ellos son de protección son de autogestión y son de habitabilidad otra vez evocando a Paulino sobre lo habitable yo creo que si lo habitan y con eso irrumpen pero hay muchas contradicciones internas hay violencias patriarcales adentro del campamento hay competencias hay sumisión también a cambio de de protección hay una relación totalmente orgánica también con otro tipo de grupos que controlan el espacio de la ciudad y que no son actores legales entre comillas son bueno decían que directamente estaba involucrado el crimen organizado yo pienso mi experiencia fue que no es así que es una es complejo que hay componentes de autogobierno que se mezclan con otros actores y que y que también no son tan provisionales o provisorios por ejemplo el líder en ese momento del chaparral era alguien que todo el tiempo hablaba de respeto porque tenía orígenes de pandillas de homies que es una organización transnacional pues que está detrás de todo esto entonces hay cosas muy interesantes pero también pues son espacios de mucha precariedad de mucha vulnerabilidad y y son autodefensivos bueno pues eso gracias 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 a Ada Blanca y Inés y mi comentario es muy rápido solo no creo que la esta parte de la mañana es muy interesante también si lo pensamos en relación a la de ayer cuando por ejemplo Paulino y Nicoló nos hablaron de los imaginarios que se generan en frente de las nuevas tecnologías de la ciudad pero hoy vimos como hay otros imaginarios que se generan por adentro de los mismos lugares y que por por un lado los disputan y por otro viven juntos con ellos entonces como un poquito como no y largar nuestra mirada sobre de dónde llegan y cuáles son cuáles son los imaginarios de los espacios urbanos y nada y ya estamos como cinco minutos de retraso entonces y vale seguimos con los comentarios las preguntas vale bueno 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 pues muchas gracias que gusto encontrarme con con ustedes encontrarnos y bueno quisiera preguntarles qué opinan sobre la política de contención justo hablaba Ada en una parte de su exposición de la contención de la migración en el proyecto de la cuarta transformación hay una política que intenta contener a la migración nacional dentro del territorio implementando una política que en la frontera ha logrado duplicar el salario mínimo se han implementado programas y estímulos para que los los habitantes los migrantes quienes aspiran a cruzar la frontera hacia mejores oportunidades de trabajo pues mejor se queden en sus territorios el presidente ha dicho que la migración debería idónea debería ser por gusto por el placer de conocer el mundo y no por una necesidad estructural de mejorar las condiciones básicas de vida entonces pues saber qué opinión les merece esta política de contención nacional que es realmente reciente y si tienen alguna valoración hasta digamos con corte al día de hoy sobre los efectos de esta estrategia por otra parte creo que efectivamente la condición de migración de la sociedad les hace también ser un sector de la sociedad sumamente vulnerable y su condición de ilegalidad es un factor que juega a favor de lo digamos de las corporaciones de las empresas capitalistas o de la dinámica pues del trabajo porque pues no hay regulación no hay papeles por lo tanto el salario es muchísimo más bajo que lo que se paga a un trabajador digamos legal al que las empresas tienen la obligación de declarar y pagar digamos lo correspondiente en en la política fiscal en la política impositiva entonces en el año de 1992 se empiezan a convertir en un referente de política pública también en distintos lugares y bueno esto de municipalizar o municipalismos que de alguna manera el gobierno central está buscando para que toda esa energía social todo ese flujo social como que se vuelva o retorne a ciertas formas específicas o más hegemónicas digamos los cauces como normales por decirlo de alguna manera entonces bueno eso un poco algunos comentarios que me parecen interesantes respecto de esto y bueno sobre la propuesta de ADA y de Blanca me pareció muy interesante pues bueno los conceptos que han acuñado desde hace tiempo estos escenarios de confrontación esta noción también de subjetividades contragemónicas en estos espacios en específicos me parece una experiencia bien interesante y justo que en la condición que los vuelve de alguna manera como peligrosos en un contexto como ese porque no es que en Tijuana o ese humanitarismo que se despliega a través de ONGs o la población en general tenga necesariamente ese tipo de reacción pero una vez que se autoorganiza o que ocupa un espacio que no necesariamente tendría que ocupar que se salen digamos esos rieles que se establecen es donde ya hay una cuestión ahí que hay que de alguna manera ir como encauzando y hay un conjunto de reacciones en ese sentido o sea así en tanto que va más allá de las formas a partir de las cuales tienen que ser estos gobernados o se les gobierna pues justo implican otro tipo de reacciones en términos sociales y también pues justo llamaba mucho la atención el humanitarismo que se ve del otro lado de la frontera por decirlo así también o sea así como entre las organizaciones de migrantes incluso las más humanitarias y la diferencia entre las personas digamos que son norteamericanas que tienen esa nacionalidad y que de alguna manera impulsan cierto tipo de políticas o de formas de protección digamos de caridad incluso en este caso y la reacción es completamente distinta y otras organizaciones que son más o que intentan autogestionarse o bajo ese mismo modelo de ONG pero son organizaciones como más hispanas por decirlo de alguna manera hay una diferencia también importante y muy muy grande que es algo parecido un poco yo lo pensaba pues un poco también en los centros de refugiados en Europa que eso no podría pasar o sea si por ejemplo que la gente se ponga abajo de un puente allá no o sea directamente los llevan a un centro de refugiados y directamente es como todo otro tipo de proceso y de reacción en ese sentido o sea la noción de ciudadanía pues de alguna manera hay como ciertos causes que de alguna manera llevan a otras formas en ese caso contra hegemónicas con mi amigo Panos alguna vez fuimos ahí a Lesbos donde vimos que es como un campo de concentración o sea si realmente hay cierta caridad hay digamos un tramitar esa ciudadanía o ese permiso para pasar a Europa pero la reacción es muy muy distinta en este caso pues bueno porque se trata como de la puerta de entrada más bien acá es más como la puerta de salida y bueno en México una situación un problema que de alguna manera tal vez como que se desborda y bueno me resonó mucho esto de administrar o de darle equidad a esa entre comillas ayuda humanitaria autogestionada por alguien más que justo no tendría necesariamente que hacerlo a los ojos de la gente que está impulsando ese tipo de caridad y por ahí me resonó mucho este libro de Escalante Gonzalo que se llama la mirada de Dios que justo tiene que ver con un estudio histórico de cómo pues a través de cierto tipo de actitudes cristianas o católicas pues hay un cierto remandente de cómo es que el humanitarismo o la caridad a quien necesita cierto tipo de apoyo se va reproduciendo históricamente y bueno pues eso muchas gracias ¿alguien más? las invito desfortunadamente a ser bastante rápido porque tengo problemas de hablar español así tengo muy sintético y yo soy muy interesado en Tijuana porque soy entrado en México para San Isidro porque estaba muy interesado a ir aquí pasando por esta frontera que es muy famosa pero soy un antropólogo y quería mirar un poquito claro en tres días es muy difícil entender todo y me interesaba mucho estudiando Amazon que para mí la mi pregunta es los migrantes y los refugiados que están allí trabajan por Amazon porque esta almacén es muy importante para el mercado estadounidense y no para el México y la mi pregunta es si conoces que trabajadores están allí y si tienes una selección particular y para mí ha interesado mucho también que ahora en la mi percepción en Tijuana están acercando mucho de esta sort de gentrificación o elitización ya están construyendo muchas casas para elit que trabajan en Estados Unidos y viven en la parte mexicana gracias esta es una pregunta para Inés ¿qué papel jugaría para ti el 15M en esta relectura o lectura crítica de la transición en España? gracias ¿qué? y lo que decía ahora acerca de no se imagina como un lugar parecido a este zapatón en Europa Por ejemplo, yo viví un rato de mil y muy muy al norte está Calés, que es la ciudad que es donde se da con nuestra tierra. Entonces ahí hubo un lugar que se apunta, ¿no? Y que justo tuvo, como dicen, cacazón de mil refugiados, ¿no? Bueno, aquí se me refugiaron en 2015. Pero como que me sucesaba de cómo se ponen en juego las relaciones políticas en ese sentido, porque ahí los terrenos donde estaba habilitado el campamento, que era para no ser estas personas, y igual es decir, los nuevos municipios, ¿no? De Calés, o sea, los municipios de Calés, se pueden asentar aquí mientras hay como cierta paz o cierta espera, porque Inglaterra o Reino Unido tiene como barreras muy específicas para pasar a su territorio, ¿no? Muy fuertes. Entonces, como que yo estaba muy sorprendido de que, o sea, cuando anduve por todo el territorio francés, nunca vi una sola como valla o barrera, y Calé, toda la onda del tren y toda la parte norte está llena de barreras, ¿no? Entonces, al mismo tiempo habilitan como un campamento, pero después de ese momento, cuando lo destruyen, cuando la población dijo, no, ya no más, hubo enfrentamientos entre la policía, la población y los activistas, ¿no?, de migración, se destruye el campamento, como que activan todos esos mecanismos de barreras, ¿no?, para que los migrantes o refugiados, en esta crisis de refugiados que sobre todo venían de África o de Europa del Este, o incluso árabes, ya no pudieran como acceder a entrar a Inglaterra, ¿no? Entonces, como que ese elemento de las relaciones políticas de, por un lado, el Estado, pero también como la violencia y el crimen organizado, sobre todo de este lado del mundo, como que me parece interesante o siento que tienen un peso muy fuerte a la hora de la cuestión migrante, ¿no? Entonces, eso es lo que quería decir. Ah, y a Inés agradecerle la presentación, me encantó y pues muchas gracias. ¿Estamos? Vale. Entonces, digamos como diez minutos, no más. Entre las tres. Entre las tres, va, perfecto. ¿A poco? Ah, yo lo pensaba, pero ya tú dijiste como entre esas tres, entonces… No, 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 como quieran ustedes. Vamos. Vale, venga, rapidísimo. Bueno, cinco cada vez. Cinco cada vez. Cinco cada vez. Venga, perfecto. Perfecto. Bueno, venga, sí, rapidísimo. Vale, sobre el tema de la comunidad orgánica, bueno, pues esto, o sea, esta idea la retomo de David Harvey, del libro de Espacios Esperanza, cuando él habla de, bueno, un poco del pensamiento utópico en relación con la ciudad, él habla de que, bueno, de que él ha detectado como esta tendencia a mirar hacia un pasado idealizado, hacia una especie de momento primigenio en el que, pues existía una serie de relaciones armónicas entre las personas, entre el entorno, etc. Y, bueno, ¿por qué es problemático? Creo que en Italia ocurre igual. Ahora mismo la extrema derecha está como volviendo a retomar este tipo de discursos de una manera muy peligrosa, precisamente en un momento de descomposición social, de crisis económica, política, social, pues precisamente lo que está haciendo en el caso de España, pues partidos como Vox, pero no solo, también hay organizaciones fascistas que operan en la calle, que son centros sociales de signo fascista, ¿no? O sea, yo os he mostrado como la parte libertaria de izquierdas autonomista, ¿no? Pero, evidentemente, o sea, también hay ocupaciones fascistas, también hay centros sociales de signo reaccionario, ¿no? Entonces, ellos están retomando esto y es muy peligroso, en el caso de España tenemos todo el corpus teórico del falangismo, que básicamente, bueno, que es como el, la, básicamente el corpus teórico de la dictadura franquista, ¿no? Entonces, pues ahora mismo hay una serie de literatura, de historiografía, de, bueno, de productos culturales que están retomando este pasado idealizado del campo, del campo español, del campo nacionalcatólico, de la figura de la madre, de la figura del padre de familia, de volver otra vez a los roles de género tradicionales, y bueno, como esta especie de comunidad orgánica, ¿no? Pero que realmente, pues, es muy peligrosa. Entonces, yo creo que precisamente lo que estamos intentando desde otros lugares es reactivar otro tipo de imaginación política o de memorias que nos devuelven a una comunidad orgánica que parte de la emancipación, ¿no? Y que parte de, bueno, de reimaginar, ¿no? Cómo podemos vivir y no volver a ese pasado, bueno, pues, ese pasado fascista, ¿no? Entonces, bueno, por eso lo he cogido un poco entre comillas, porque, pues, es otra vez volver a romantizar, pues, una serie de imágenes que, pues, que no nos convienen, básicamente. Luego con el tema de, bueno, voy a retomar con lo que me ha preguntado Isis, sobre cómo ha influido el 15M en la relectura de la transición española, y efectivamente, o sea, el 15M ha sido fundamental para volver a tomar las bibliotecas, los archivos, las entrevistas, ¿no?, a la gente de aquella época, porque... Y aquí también ha apuntado, bueno, salió en escena pública cuando Pablo Iglesias apareció, ¿no? Y cuando Podemos eclosionó en España, uno de los argumentos era, vamos a acabar con el régimen del 78, y el régimen del 78 es una manera de nombrar el pacto de la transición y el consenso transicional. Entonces, una vez que sale a la palestra Podemos, que en realidad no empieza con Podemos, que, bueno, que esto también es tramposo, en realidad es el movimiento social, que después aúpa el partido, ¿no?, pero realmente, claro, es una manera de desestabilizar un escenario político y un régimen que no estaba funcionando, que se había construido desde una soberanía arrebatada, ¿no?, construida a través de la integración en Europa, y realmente se volvió la mirada hacia estos intentos de lo que se llamaba ruptura democrática. Es decir, no queremos estar de acuerdo con estos pactos, sino que lo que queremos es una ruptura, una ruptura del orden que está imperando, que es el franquista y que quiere transicionar pacíficamente hacia un pacto de élites. Entonces, sí, yo creo que aquí, pues, mis colegas y yo realmente estamos un poco en esta... O sea, nos hemos politizado en el 15M, hemos salido a las calles en ese momento, nos hemos formado con estos corpus teóricos, con estos discursos, y efectivamente, pues, no haríamos lo que estamos haciendo si no hubiéramos respondido a esa llamada o a esa urgencia, ¿no?, de revisar un poco cuál es el relato que se ha construido en torno a nuestra democracia. Eso por un lado. Luego, qué bien que me hayas... bueno, que hayas sacado el tema del arte urbano, porque realmente sí que... bueno, sí que creo que en España el tema de... bueno, no sé si arte urbano, pero el grafiteo, el mensaje, ¿no?, como la voz en la calle, el tomar la palabra en las paredes, en los espacios públicos, es muy fuerte, porque... bueno, he pasado unos meses fuera de España y ahora he vuelto, y una de las cosas que más me han llamado la atención al volver a Madrid, que es donde vivo, es recuperar toda esta cantidad de voces que están en la calle, que son mensajes anticapitalistas, abolicionistas del trabajo, que te están hablando de derecho al goce, del derecho al juego, y todo el rato están todas las paredes, ¿no?, en lavapiés, están todas llenas de este tipo de mensajes súper politizados, ¿no? Y bueno, justo había... yo había pasado varios meses en Nueva York y lo mayor... bueno, el graffiti que yo había encontrado allí, pues era más de corte como más individualista, ¿no?, como de, ah, pues mi firma guay o mi sello, ¿no?, como el diseño... pero sí me pareció muy curioso ver que en Madrid el graffiti se usa de otra manera, en Madrid, bueno, en España, realmente, en un montón de ciudades el graffiti es una forma de... como de lanzar a la calle, pues, palabras reivindicativas, ¿no? Y tu arte me sube el alquiler, también me ha hecho mucha gracia, porque es que, además, claro, el arte urbano financiado por los ayuntamientos también es un factor de gentrificación o en el caso, bueno, hablabais de elitización, yo creo que realmente sí que todos estos programas como de embellecimiento urbano, pues, están revirtiendo un poco en la... bueno, en la turistización, ¿no?, del espacio urbano en España. Entonces, como que podemos contrastar el graffiti sucio, el graffiti como popular, no profesional, con ese otro graffiti profesionalizado, financiado por los ayuntamientos, que responde como a muestras de arte público, etcétera, y ahí vemos como una dicotomía, ¿no? No es tan sencillo, pero bueno, podemos hablar así. Y luego también en este sentido se imbrica el tema de la autoedición, de la tradición, un poco que existe, bueno, de cultura autónoma, porque al final sí que hay un montón de espacios autónomos, ¿no?, de cultura, pues, autogestionada en el Estado español y por ahí, pues, está el graffiti, está la autoedición y por ahí también está mi tesis, que en realidad, pues, lo que yo abordo es la autoedición, en la década de los 70, un poco para recuperar estas voces, ¿no?, y estos medios de expresión alternativos en el momento de transición democrática y esta imaginación política, ¿no? Vale, y ya está, bueno, sí, la turismofobia. Me has recordado cuando estabas comentando que tú has leído muchos textos teóricos que politizan la cuestión del turismo, pues, hace unos años hubo este debate sobre la turismofobia, porque, bueno, la gente llegaba a atacar a los turistas en la calle, en Barcelona, llegaban a lanzarles ollas y como agua desde los balcones, sí, sí, muy fuerte. Y, bueno, y yo misma me acuerdo cuando vivían lavapiés, te gritaban, ¡fuera de aquí!, claro, porque estaban todo el rato como haciendo ruido en las calles y no te dejaban dormir y tú al día siguiente currabas y era desesperante, ¿no? Y, bueno, entonces los medios de comunicación lanzaron este término, la turismofobia. Los vecinos agresivos que están como cortando la mano que les da de comer, ¿no?, porque vienen aquí y dejan su dinero y ¿por qué hacen esto?, ¿no? Y, bueno, pues, simplemente comentar que realmente es en las Baleares, en las Islas Baleares, en España, donde se ensaya la industria turística a finales del franquismo y que España es uno de los laboratorios de la industria turística. Esto ocurre, pues, a principios de los 60. Junto con Francia, creo que hemos sido un poco los conejillos de Indias, ¿no?, del turismo y a día de hoy, pues, realmente es el motor económico del país. Y ya para terminar, he apuntado aquí, estabas hablando como de la, bueno, de la vinculación entre la construcción o la promoción inmobiliaria y las infraestructuras, la RENFE, ¿no?, el impulso de las infraestructuras de comunicación en el país. Y, bueno, pues, yo he apuntado aquí una película que se estrenó el año pasado, el año del descubrimiento, que es muy interesante porque, bueno, se ambienta en el año 92, es un documental sobre lo que ocurre en España en el año 92, que es básicamente la Feria de Sevilla, donde se celebra el imperialismo español, porque es una manera de, bueno, ya estamos en democracia, entonces ahora hay que ponernos en el escenario internacional, llevamos aislados mucho tiempo, ¿y cómo nos ponemos a la altura de nuestros homólogos europeos? Reivindicando nuestro pasado colonial, por supuesto. Entonces, lo que hacen es esta feria en Sevilla, donde, pues, básicamente se celebra el descubrimiento de América, y al mismo tiempo, en esta película, que se llama El año del descubrimiento, de manera irónica, se pone en un mismo plano la Feria de Sevilla, se pasan un montón de anuncios de la Renfe, de, bueno, pues ahora estamos generando todos estos trenes, todos estos puertos, todos estos aeropuertos, el país se activa, somos un país moderno, conectado, etc. Y al mismo tiempo, ¿qué ocurre? Que en realidad la película, es un documental, lo que hace es recuperar la memoria de la lucha de una fábrica en Cartagena, que fue cerrada por el Partido Socialista, dentro de estas políticas de desindustrialización. Entonces, se dejó en la calle a 7.000 familias, y se las dejó en la calle, se cerró la fábrica, y todo esto estaba ocurriendo en el 92, que era como el año glorioso de España, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que precisamente refleja muy bien en qué consiste un poco esta contradicción de las transiciones. Y, bueno, yo creo que ya está, ya no voy a hablar más. Sí, seré breve porque la experiencia en el Chaparral y en Tijuana, más bien, es de Blanca y los compañeros. Yo solo quisiera como retomar un poco la pregunta de Gaby, sobre la política de la 4T de más que contener, en este caso sería retener o mantener a las personas en el país. Me parece que sí, bueno, hay cosas en las que uno puede ciertamente estar de acuerdo, es decir, el discurso de la política de Andrés Manuel es insuficiente, me parece, aunque uno está de acuerdo en que sí, es un fenómeno estructural, es un problema que tiene que ver con, él dice, apoyar o dejar de expoliar a Centroamérica, o mandar proyectos como el Sembrando Vida, etcétera, subir el salario en la frontera. Claramente, no, o sea, uno dice, pues sí, está bien, pero a final de cuentas lo que tenemos en la práctica son políticas, en este caso sí de contención, me parece, en la frontera sur sobre todo, que es una suerte de una nueva frontera de Estados Unidos, que digamos, no empieza con la 4T, pero sí se ha mantenido esa política, es decir, hay un par de… en el seminario de migraciones del que les hablábamos, discutimos dos libros que me parecen muy ilustrativos de esta situación, uno de ellos es de Aletia González Fernández de la Reguera, que habla de la detención migratoria, prácticas de humillación, asco y desprecio en los centros de detención migratoria en la frontera sur, donde ella hace una etnografía de estos procesos, y bueno, ya imaginarán el título, tiene que ver con prácticas muy concretas que se reproducen y que son como sustentadas en la también producción de un imaginario, y no de una capacitación del personal de los centros de detención, sino que reproducen también lo que las voces o el imaginario en general va planteando. Y el otro texto que me parece sumamente relevante es el de Elisa Ortega Velázquez, que habla del asilo como derecho en disputa en México, ella habla de cómo hay mecanismos de selectividad e incluso de cierre del acceso al asilo, y claramente los más damnificados de esta selectividad son centroamericanos o sujetos de nacionalidades pues no cercanas a nuestro país en el sentido del discurso político o no bien vistas por el discurso político norteamericano, porque ella hablaba por ejemplo de lo que pasaba ahora con los ucranianos en Tijuana, que se adopta como una suerte de política que se subordina a un orden de asilo, promovido en este caso sí por los Estados Unidos, pero también por Europa, en este contexto de conflicto entre… o el conflicto entre Ucrania y Rusia. Es decir, que hay una selectividad y hay una diferenciación a la que la 4T no puede escapar, me parece a mí, es decir, no podría escapar, no podría dejar de subordinar en gran medida sus políticas migratorias y sus prácticas de contención migratoria a lo que dicta la política migratoria norteamericana, no obstante existan estas otras propuestas, como la que tú decías. Eso y eso me lo ha hecho pensar también un poco en las discusiones en el seminario con las compañeras, los compañeros, con Blanca, con los colegas y las colegas que vienen a presentar sus trabajos y a discutir con nosotros, sobre estas diferenciaciones, ahora aludía Oliver, pero también David, aludían a los campos de refugiados en otras condiciones, o que si alguien en ciertas condiciones llega a un país desarrollado, entonces directamente va a los centros de acogida, no puede pasar algo como lo que está pasando en el Chaparral, con estas características, sino está como completamente normado y regulado y tiene que ver con que hay otro gobierno, otra forma de gobernar las migraciones y entonces ahí retomo la idea de Blanca, como estos regímenes particulares, no sólo uno global, sino particulares que tienen que ver con la condición de subordinación en el orden internacional que tiene un país o un estado, con otro que es claramente más poderoso o que lo condiciona. Eso diría nada más. Y bueno, dejo las preguntas para hablar. Muchas gracias, Adita. Bueno, entonces como Adita ya se concentró en responder la cuestión de la 4T, voy a aludirlo y en el brindis o la comida seguimos platicando. Bueno, primero que nada decir que me ha encantado tu ponencia, y bueno, nos ha encantado y creo que es un gran trabajo y me hace pensar mucho en la distinta naturaleza política de habitar el espacio urbano en sujetos políticos como organizados, con finalidades, como un movimiento realmente con un sentido, frente a lo efímero y transitorio y con mucha movilidad de las poblaciones migrantes. Pero me ha encantado. Bueno, sobre las preguntas sobre Amazon. Lamento si generé expectativas con mi foto. Pero la puse porque quería contrastar, pero no me detuve en ello, cómo Tijuana, el orden social y material hegemónico o simbólico de Tijuana y el lugar de los migrantes en él, está sumamente asociado, lógicamente, con la infraestructura del capital. Entonces, Tijuana es una ciudad estratégica en términos de la infraestructura de la movilidad de las mercancías. Y Tijuana acaba de… digamos, Amazon es como una de las últimas, pero tiene una genealogía esa infraestructura que tiene que ver con las maquiladoras. Y la colonia que está enfrente de la planta de Amazon es una colonia de inmigrantes mexicanos que trabajan en maquiladoras, que es como el lugar asimilado de Tijuana para los migrantes. O sea, como que ya tienen estos asentamientos precarios, de cartón, de láminas, de casas con llantas, de materiales de desecho que van a tirar los gringos a la frontera, a los basureros, y ellos hacen sus casas de eso. Entonces, ese es como un lugar dentro de la geografía, de la marginalidad de Tijuana como muy establecido, igualmente establecida la infraestructura de la circulación del capital. Pero cómo el Chaparral como campamento irrumpe dentro de este orden material simbólico de la infraestructura del capital y de los migrantes, que son muy heterogéneos. Ahora, respecto a los migrantes del Chaparral, que no son migrantes, sino digamos como… bueno, sí son migrantes, pero forzados en su mayoría, trabajan en la informalidad, o sea, vendiendo chicles, paletas, pidiendo dinero en los cruces. Entonces, algunos de ellos iban a trabajar a la procesamiento de verduras, a la central de abastos, se llevaban cada día 20 personas, pero también era como una especie de enganche, o sea, había un enganchador ahí dentro del campamento, porque había gente claramente administrando el campamento de afuera, y que iban a trabajar diariamente 20 personas, pero que justamente a las y los migrantes les gustaba eso, que ahí podían ir diariamente a ese trabajo, y mientras que si estaban en albergues no podían. Entonces, no conozco la… para nada he estudiado Amazon, solamente lo puse un poco porque forma parte de… como de la infraestructura y el lugar de Tijuana estratégico, en términos del capital, y cómo estos campamentos de migrantes constituyen contrageografías, justamente. Por otro lado, bueno, la organización política interna. Las caravanas sí hacen asambleas por nacionalidades, incluso por grupos LGTB, mujeres, hondureños, salvadoreños, pero el campamento estaba verticalmente organizado, eso no lo entiendo muy bien, la verdad. Ahora ya el campamento fue desalojado, y más porque ahorita volvieron a levantar el Remain en México, entonces están volviendo a pasar. Y por otro lado, lo que les quería decir con respecto, para no ser injusta, sobre las organizaciones humanitarias y de Defensoría de Derechos Humanos y de Asistencia Transnacional, la mayoría son transnacionales, tienen lana de organizaciones de Estados Unidos. Hay algunas que estaban muy enojadas porque otras organizaciones hermanas veían a los migrantes en el Chaparral como un peligro y no querían ir a prestarles ayuda humanitaria, incluso. No querían, porque estaban prohibidos entrar porque corrían peligro. Y había organizaciones que sí entraban. De hecho, Gina, que fue mi estudiante de doctorado y fue coautora conmigo de las caravanas, ella sí, yo fui con ella, entonces, porque ella estaba en otra organización. Pero ella tenía un problema y que lo hemos discutido y lo discutíamos un poco allá, que había una incapacidad de simbolizar al Chaparral. ¿Son buenos o son malos? Y realmente es que no son ni buenos ni malos. Por eso decía yo que tenía mucha contradicción o, como decían ayer, ambivalentes. O sea, es muy ambivalente esta forma de resistencia, digamos. O sea, no son buenos, pero tampoco son malos, son abigarrados, para utilizar un término latino que tendría que ver con lo de ambivalente, pero son ambivalentes, pero son abigarrados. O sea, hay autogestión, hay protección, hay violencia, hay de todo. Entonces, bueno, próximamente vamos a escribir sobre el Chaparral. Espero que nos lean. Bueno, yo espero haber contestado a las preguntas. Gracias por los comentarios de todas y todos. Gracias, Oliver, por tus comentarios. Y bueno, ya, eso es todo.